En 1972, Lázaro García funda junto a Silvio, Pablo, Noel Nicola o Vicente Feliú, el movimiento de la nueva trova. Aquí en Cienfuegos lo conocíamos como integrante del grupo Los Aguares y del conjunto Septiembre 5. Sin embargo, en 1976 sale a cumplir misión internacionalista en el regimiento de lucha contra bandidos. En esta situación de guerra, la musa creadora de Lázaro García se desborda en hermosas canciones. ¿Qué palabra decir que no te voy a dar? ¿De cuánto orgullo se me aneja el alma? En 1976 fuimos en barco, una travesía incómoda, como podrás suponer, 18 días. Y entonces, porque llevé la guitarra a instancia del jefe de regimiento, que ya me conocía y me dijo, no, tú tienes que llevar la guitarra a Angola porque eso es una cosa importante para los compañeros, ¿verdad? Y le dije, bueno, perfecto. Y la llevé. Y empezaron a salir canciones. Pero fíjate, no hice la canción de gesta de la guerra, ni mucho menos, ni sencillamente. Sencillamente me dediqué a hacer cosas o canciones que brotaran de las experiencias del soldado cubano lejos de su casa. De ahí, querida vieja, de ahí, bueno, al suelo de Mochila, el barco de primer congreso, y muchas más. Ah, bueno, adiós, mujer, ¿qué pasó? La añoranza de... Hice como 13. Si de tanto soñarte fue la última que hice. Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño. Si la brisa simula bien la camisa con que se viste este año, te reclamo y extraño tu sonrisa. Entonces fueron, además, fueron muy bien recibidas por nuestros compañeros. Porque era su propia vivencia en la que le estaba mostrando. Una canción a ustedes, compañeros, hermanos que comparten cuanto quieran, cuando la mata mecen nuestras ansias, y reparten los pechos la distancia. La fiesta del soldado, como inventábamos la fiesta, golpeando cajas de bala, soplando casquillos vacíos, bailando rumba, y así un poco que lo describí, esa fiesta tan... tan modina y tan... tan rara, pero era más bien... ahí se mostraba la naturaleza del cubano. su alegría, su alegría, su ignorancia, su amor a la tierra. Y entonces... eran cosas que a mí me llenaban de satisfacción. ¿Cómo podía interpretar? Porque justamente, no era muy fácil interpretarla, porque yo estaba sintiendo igual. y entonces todas esas canciones obedecían a esas vivencias dramáticas, a veces traumáticas, pero muy... muy educadoras. La guerra es lo más lejos que hay de la poesía. Eso no hay duda. La guerra no se hizo por el poder. Pero bueno, quise cantar desde la guerra a la parte humana de la guerra. Cuando regreso a los dos años, hago mi primer disco. Se llama El Sur de mi mochila. Y entonces ahí hago algunas cosas. Querida vieja, que me la acompañó Fran Fernández, maravillosamente. Querida vieja, asunto de mi mochila. No me recuerdo ahora, desde hace tantos años, yo fui en... en 79, 80, algo así. Y sí, ya venía nutrido de... de esa... Porque además en Angola me pasó una cosa de... lejos de... de estar muy solo en ocasiones. Estuve dos meses del año con Silvio, con Vicente, con los Cañas, haciendo un recorrido por todo el Frente Sur. Y le llevábamos nuestras canciones y nuestros cantos y compartíamos mucho con ellos. De manera que... que me sentí siempre espoliado a hacer canciones. y me obligaban a hacer canciones porque como tenía el mismo público casi siempre, no podía hacer... decirles la misma. Soy una sombra teñida de piel Soy una mueca en tu ser Soy una mala palabra clavándote el alma con dardos de miel Mi generación pertenece a la primera generación de la revolución No teníamos todavía instaurado el sistema de escuelas y casi todos éramos empíricos pero no por eso se puede limitar nada porque la técnica el estudio te facilitan cosas y te amplía horizontes armónicos melódicos en fin pero el talento viene contigo y la sensibilidad y quiere decir que que nosotros a excepción de uno o dos creo que Pedro Luis estudió un poco la guitarra no él que su padre era Isaac Nicola que era la escuela cubana de guitarra de su papá pero todo demás éramos prácticos empíricos puro oído puro corazón claro después fuimos creciendo y afinando dimos clases cursos armonía objetaciones esto y sobre todo leer mucha poesía porque antes cuando teníamos era adolescente no le concedía tanta importancia a la letra y es un caso de rock para que hace canciones no equilibrar la belleza de la melodía con la belleza del mensaje literal y de ahí pues me bebí no sé cuántos libros primero los cubanos después los españoles después los latinoamericanos y buscando hasta por supuesto que uno más lee más embriaga más contagio de ese lenguaje que me asusta a veces andar en estos momentos cuando hay tanta sed de poesía y los mensajes nos llegan muy descarnados crudos muy lejos de la belleza del lenguaje a mí me pasa una cosa cuando salgo del servicio militar en el 68 aquí existía un grupo juvenil que se llamaban los jaguares y hacían música pop con mucha influencia de los Beatles a la sazón los Beatles estaban medio imaginados medio pero que ellos como hacían versiones al español pasaba inadvertido y entonces estuve unos años con ellos haciendo ese tipo de música después nos invadió un poco el pop español los brincos los pasos como la quinta pero también oíamos los Cruz de Antía los Chicago que ya tenían otra dimensión artística y musical eran en otro rango y nos nutría mucho de esos atrevimientos musicales no dudo que los Beatles marcaron antes y después de la música popular eso no hay duda y ninguno de nosotros escapó a esa influencia pero bienvenida sea porque nos ayudó a ser más original y buscar recursos que ellos decidieron hacer de manera maravillosa y siempre desde los cubanos cuando cuando viajás un busco en el bosco mira como viajas de chanzal ven los camaroneros hay que ser del museo en el bosco en el bosco los carreros a encender los celos de hoyos en el lido larga. No dejar que los cantos de sirena del fascismo conformen su horizonte artístico. Creo que el arte, como todo, tiene sus periodos de moda. También el aspecto comercial a veces pesa mucho más que la calidad, pero no cansarse de estudiar, de oír, de informarse. El artista que hace cosas más favorecido creativamente es el que mejor información tiene. Entonces, nunca desdeñar que llegaste hasta aquí y eres famoso. No, no. Tienes que seguir. Tienes que seguir y además buscando que estas lagunas temporales de las modas pasan. Y lo que tiene calidad, lo que conmueve al hombre, lo que registra la sensibilidad humana, eso nunca va a pasar porque es la única forma de diferenciarnos bastante de los animales. Gracias. 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 Gracias.